Hola, soy Julieta y hoy les voy a enseñar cómo ordenamos nuestros zapatos. Como les platicaba en el video de cómo ordenar tu closet, no tenemos nuestros zapatos en el closet de la recámara porque si no, no cabría. Los tenemos en el closet de esta recámara, que es mi oficina. Esta oficina funciona como un poco bodega, un poco armario, un poco de todo. Así que aquí hay de todo. En el closet que tenemos aquí, tenemos como todas nuestras chamarras y los trajes de Enrique como en su portatraje y demás. Todo está guardado en portatrajes o portavestidos para que se mantengan bien y no se ensucien a lo largo del año mientras no los usamos. Y también están, como les decía, los zapatos. No tengo muchos zapatos, así como tampoco tengo mucha ropa porque yo no soy así. Yo no soy de comprar zapatos y zapatos y ropa y ropa. Entonces tengo pocos zapatos, Enrique también. Y eso ayuda a que los podamos guardar muy fácilmente. Tenemos un zapatero, como lo están viendo aquí. Este zapatero se puede expandir o se puede hacer más pequeño. Así es como lo tenemos porque así es como cabe nada más. Y el único problema que tengo yo con mis zapatos es que como tengo un pie súper pequeño, se caen mis zapatos y los pongo normal en el zapatero. Así que era un desastre. La verdad es que estaba todo tirado porque pues se caían y se desordenaban y se aplastaban todos y se ensuciaban todos. Y me choca. Entonces estuvimos viendo qué podíamos hacer y como los zapatos, Enrique sí caben bien, él tiene un pie bastante grande, pues los ponemos normal y los míos los ponemos en estas cajitas de plástico. Estas cajitas las encuentras en Home Depot. Las venden como en paquete y vienen muchas, muchas. Creo que vienen como 10, una cosa así, 8. Y pues aquí guardo yo mis zapatos y los pongo en el zapatero para que no se caigan y que estén como bien cuidados y bien cubiertos. Es una forma muy fácil porque aparte como la caja es transparente, puedo ver perfectamente bien qué es lo que hay adentro de cada caja. Y se mantienen limpios, que es algo que a mí me gusta bastante. No me gusta que tenga como los tacones que tengan encima unos tenis y se empuerque todo y guácala. No, la verdad no me gusta. Ahora, algo bien importante también es que me gusta desinfectar mis zapatos. Es bien importante que cuides tus pies porque son la base de todo tu cuerpo. Es lo que te permite andar por todos lados, bien campante y hacer lo que tú quieras. Así que a mí me gusta mucho cuidar mis zapatos y cuidar mis pies también para que, pues, en primer lugar que no huela feo porque no hay nada peor que un pie apestoso, estamos de acuerdo. Y en segunda parte yo creo que te ayuda a conservar mejor tus zapatos. Así que yo cuando fui al podólogo me recomendaron que usara este spray que ayuda mucho a desinfectar tus zapatos. Entonces después de usarlos nada más les pones como dos veces le das con el atomizador y ya los dejas, los guardas y se desinfecta porque esto está hecho a base de aceite de árbol de té. Así que es natural, no va a arruinar tus zapatos ni nada, pero los va a desinfectar y les va a quitar cualquier olor. Como pueden ver aquí al ladito de los zapatos tenemos como una cosa, no sé cómo se le pueda llamar, donde guardamos todo para bolear los zapatos y dejarlos como lustrarlos y dejarlos bonitos otra vez. Esto obviamente Enrique lo usa mucho más que yo para sus zapatos. Y, bueno, pues es cera y como de la cera que tiene color negro o café dependiendo del zapato, ya saben. Y lo dejamos aquí también porque pues es para zapatos. Así que ahí va. Y también ponemos ahí la plancha, porque... ¿por qué no? Algo que también les quería platicar es que cuando llegamos a la casa nos quitamos los zapatos. A nosotros no nos gusta estar con los zapatos en la casa porque se ensucia toda la casa. O sea, vienes de la calle caminando y pues vienen tus zapatos súper, súper cochinos. Entonces dejamos los zapatos, justo en la entrada tenemos como un tapetito donde dejamos nuestros zapatos y nos ponemos unas pantuflas o chanclas o lo que queramos usar y ya nos metemos a la casa y hacemos todo lo que queremos adentro. Esto ha ayudado a mantener mucho, mucho más limpia nuestra casa porque antes cuando no lo hacíamos se llenaba de polvo muy rápido, de tierra. El piso como es blanco pues se manchaba luego, luego. Así que esto ha ayudado muchísimo. Es como un tip para mantener limpia tu casa de diario. Y dejamos los zapatos que estamos usando ese día en el tapete de la entrada. Y ya cuando pues pasa otro día o vamos a usar otros zapatos los guardamos aquí en el zapatero y ya. Así queda todo ordenado, limpio y perfecto. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video y ahora sí les voy a mandar los saludos. Marifer Sánchez Felicidades a Blanca Lucero Huanca porque el 9 de mayo fue su cumpleaños. María Victoria Colarte Vicky Rocha Arlibet Asto le quieren mandar un saludo a su mejor amiga Linda Vidal Valeria Mereles Y Claudia Robledo le quieren mandar un saludo a su hermano Raimundo. Les mando un beso enorme a todos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el video siguiente. Les mando un beso enorme a todos. Bye. Chau.